Buenos días, hermanos en Cristo, un placer estar en esta soleada mañana, en cuanto los grupos de Pascua ha celebrado por ustedes esta Eucaristía, manifestación hermosa de nuestro amor a Jesús sacramentado. Esta asamblea antidecesana eucarística, que ya es en el número 138, es una prueba fehaciente de nuestra fe y de nuestro amor a Jesús, que se ha hecho pan de vida, Jesús que se ha quedado con nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso vamos a ponernos en manos del Señor en esta celebración, a medirle a Jesús en Eucaristía, que verdaderamente nos transforme en Él y que nos permita ser testigos fieles de su presencia en medio del mundo en el que estamos. Con estos sentimientos vamos a presentarnos ante el Señor mil despegadores y en un momento de silencio le pedimos perdón al Señor por todas nuestras faltas y pecadores. y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso. y con un corazón arrepentido de nosotros todos los ojos y a la luz de ese hermano Y que me ha dado mucho de pensamiento, palabra, obra y ilusión, por mi curva, por mi curva, por mi gran culpa. Por eso lo que pasa, a la vida sin vivir, a los santos y a los santos, a los seres hermanos, que intercedan por mí, a la vida de los nuestros, Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.